Mercedes Serrano. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros legisladores. Muy buenas noches a todas las personas, a todos los ecuatorianos que nos están siguiendo por distintos medios telemáticos. Realmente para mí es sorprendente la posición que tenemos el día de hoy. Yo entiendo el buen trabajo y la buena gestión que usted como presidente de la Asamblea quiere realizar el día de hoy, realizando una consulta a la Procuraduría General del Estado. Pero esta tarde y esta noche quieren darle mayor énfasis, mayor atención a este pronunciamiento de la Procuraduría. Si bien es cierto, la Procuraduría ha mencionado que no es posible una reestructuración de la Comisión porque no existe un fundamento legal, pero lamentablemente la Procuraduría no es una norma obligatoria para la Asamblea Nacional. Es vinculante para ciertas cosas, es vinculante para toda la función ejecutiva, para las instituciones del Estado, pero no para la función legislativa. Más que todo porque la función legislativa es una función completamente independiente y recordemos que la Asamblea Nacional es la primera función del Estado. Entonces no tenemos por qué someternos a un pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del Estado. Si tanto caso quieren hacer al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, entonces señores legisladores, miembros de la Comisión, a todos, exactamente a todos, dejamos un llamado de todo corazón por qué no presenta su renuncia de manera inmediata. Más que todo, no porque los legisladores lo estamos pidiendo, sino porque nosotros somos los portavoces del pueblo, de los ecuatorianos. Y son los ecuatorianos los que están pidiendo una reestructuración inmediata de la Comisión de Fiscalización. Los ecuatorianos el día de hoy no se sienten para nada respaldados ni se sienten representados por los miembros de esta Comisión de Fiscalización. No hay que cerrarse al cargo, no hay que estar pidiendo de que no lo saquen de una comisión. Si es que tenemos que ser removidos de una comisión para pasar a otra, pues el pueblo nos está exigiendo, el pueblo nos está llamando. En caso, yo considero y estoy completamente consciente de que dentro de esta comisión que está conformada actualmente, existen personas que tienen una hoja de vida incachable, personas que son pruebas, personas que realmente han hecho el bien al país y que lo quieren seguir haciendo. Pero eso ya queda a criterio de cada organización política, de que si se vuelve a nombrar a la misma persona o no, para que forme parte de esta Comisión de Fiscalización. Por lo tanto, háganlo por los ecuatorianos. Los ecuatorianos están exigiendo una reestructuración inmediata. Las organizaciones políticas, considerando que si es que la persona que actualmente forma parte tenga que seguir formando parte de la Comisión de Fiscalización, pues nos propondrá para que realmente sea elegido dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Yo no entiendo por qué hoy sí estamos haciendo caso a un pronunciamiento de la Procuraduría cuando desde el inicio de este periodo legislativo no se ha hecho caso a la ley tampoco cuando los presidentes de la Asamblea Nacional debieron haber cumplido su periodo que es de dos años. Y no lo han hecho por distintas situaciones, por distintas posiciones, por distintos problemas que han existido dentro de la Asamblea Nacional con las cabezas principales, pero en ese momento sí hubo una destitución como tal y se nombró a un nuevo presidente de la Asamblea Nacional de la cual hoy día estamos cursando por el tercer presidente de la Asamblea Nacional. No entiendo cuál es el problema de que exista una nueva Comisión de Fiscalización y que sea reestructurada, más que todo porque anteriormente no ha estado conformada por personas que realmente han tenido pruebas y personas que realmente han hecho tanto daño al país y que hoy están siendo investigadas por la Fiscalía y posiblemente sentenciadas por posibles delitos. La ley orgánica de la Procuraduría General del Estado en su artículo 3 claramente establece respecto a las funciones de la Procuraduría General del Estado que corresponden privativamente al Procuraduría General del Estado las siguientes. En su literal E. Absorber consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público así como las personas jurídicas de derecho privado con la finalidad social o pública sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico. El pronunciamiento será obligatorio para la, escúchese bien compañeros legisladores, para la administración pública sobre la materia consultada en los términos que se indica en esta ley. En ningún momento establece de que la función legislativa tenga que hacer caso a los pronunciamientos de la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, no consideramos que podamos enfrascarnos en ese pronunciamiento y debemos hacer oído inmediato a lo que el pueblo ecuatoriano establece, lo que el pueblo ecuatoriano quiere, una reestructuración integral de la Comisión de Fiscalización. La Constitución claramente en su artículo 131 establece que la Asamblea Nacional ejerce control político sobre la Procuraduría General del Estado. En base a estas líneas, realmente me deja mucho que pensar por qué no quieren salir o no quieren renunciar o no quieren dar paso a la reestructuración de la Comisión de Fiscalización. No sé qué ocultan, no sé a quién protegen o a quiénes quieren proteger o qué beneficios quieren sacar de todo esto, qué intereses personales o intereses en comunes existen de diferentes personas para no dar paso a la reestructuración inmediata de la Comisión de Fiscalización. Por lo tanto, si tanto estamos hablando de una reestructuración de la Comisión de Fiscalización por posibles personas que están siendo investigadas y que han cometido algún tipo de delito y que obviamente la Fiscalía está actuando de manera correcta, pues entonces yo considero que también debemos dar paso a una reestructuración de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones especializadas. Más que todo porque también existen muchas personas que en lo público se ha considerado de que también tienen posibles indicios de corrupción o actos de corrupción y obviamente no podemos seguir permitiendo de que personas así, que personas que no tienen una hoja de vida intachable, nos sigan representando tanto en las comisiones especializadas como en la Comisión de Fiscalización. Más allá de que considero que dentro de la Comisión de Fiscalización de los miembros que están actualmente existen personas probas y que si tienen que ser elegidas nuevamente para que sigan formando parte de esta comisión, cada organización política lo hará y lo propondrá para que continúe. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que después de un largo debate que hemos tenido el día de hoy respecto a este tema y por ser jurídico y por ser legal y por ser procedente, debemos de ya dar paso a la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y más que todo porque los ecuatorianos así lo están exigiendo el día de hoy y debemos de escuchar lo que nuestros mandantes nos indican. Muchas gracias y buenas noches.